Una visita sumamente agradable, como ha sido agradable la visita de cada una de las personas que han tocado este parque, venga de donde venga, sea cual sea su origen, para el parque como tal, para la organización como tal, y para la gente que cuida el parque, pues ha sido muy agradable contar con la presencia de cada uno de ellos. Muchos llegaron por curiosidad, otros llegaron por morbo, pero al final de cuentas, todos terminamos envueltos en esa atmósfera de hermandad, en esa atmósfera de compromiso, Carlos, que eso es lo más importante de esta fecha. Lo que te anunciaba Mario y le anunciaba a nuestros amigos de la televisión, ahí tienen ustedes ahora la muestra de que el sol está a punto de aparecer. Esa es la claridad lechosa de la que le hablaba, cómo va mezclándose poco a poco el oscuro para transformarse en gris, y luego el azul radiante de esta Guatemala nuestra que empieza también a tener presencia. Aún la oscuridad rodea el fondo del gran jaguar, pero cada vez es menos. Oiga señor, seguro que no es un elemento, señor. Estoy absolutamente cierto. ¿Usted lo ha visto? ¿Lo ha palpado? Sí señor, he subido a él. Aparte, Carlos, es impresionante. Si no es perfecto, es exacto. Y eso hay que reconocerlo como cultura, porque esa cultura ancestral, nuestra cultura mayense, ha sido tan exacta en sus cálculos, tan exacta en sus diseños de construcción, cuando uno recorre el Parque Nacional Tikal, y de cada uno de los templos, cada una de las edificaciones, cada vez nos sorprendemos más, y cada vez nos enamoramos más de esta cultura, de esta cultura tan nuestra, tan rica, pero tan del mundo. Somos un país con muchos idiomas, somos un país con muchas tradiciones, pero la cultura es la que le da carácter a una nación. Y eso es algo de lo que podemos enormeciarnos en Guatemala. Esa diversidad, es rica en colores, es rica en tradiciones, es rica en idiomas. Y eso enriquece tanto, que realmente, si usted viene a Guatemala, y le invito a que venga a Guatemala, ven y a disfrutar de esa diversidad. Va a encontrarla, y va a sentirla propia, y sentirá que cada metro o kilómetro que camine, tiene un punto distinto, pero rico que conocer. Ese sincretismo mágico, religioso, que se funde a través del fuego. Escuchemos. ¡Gracias! 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 Mario, Saculeo en Huehuetenango, Tierra Blanca, también está Isimché, justo en el centro de nuestro país, ahí donde el reino Cachiquel tuvo su asentamiento, justo donde el primer asentamiento español se produjo en el año 1525, también en Miscoviejo, de donde el los Pocomanes fueron trasladados a lo que hoy conocemos como Misco, y así, la diversidad de lugares y de centros como Calilán, ¿no? ¿No llevo a otro señor? Por favor, la Calilán, la Calilán, hermanos castellanos, hay que dar espacios, los marimpistas, por favor. Están pidiendo espacios para la marimba, eso es fiesta, eso es fiesta, y eso quiere decir que hay melodía, que así como se armonizan las notas, también se armonizaron los esfuerzos para él. Esa melodía en los corazones se traduce en alegría, y eso es importante porque entonces este nuevo augurio trae eso, alegría a los corazones, y busca inyectarlo en el resto de corazones, para hacer un legajo de buena voluntad. Nos quedamos en Caminar Cuyú y en Takalicabá, nos fuimos a las partes bajas de Nisú, a la Poca Costa, claro, a esa costa grande, pero también podemos viajar a Kiriwá, en Zabá, ese centro es maravilloso, esas estelas que están apuntando hacia el cielo, pero que en ellas llevan también historia, mucha historia. Y una, específicamente una estela en Kiriwá, es la contadora de esta historia, allí fue donde empezó todo lo que tiene que ver, o que tuvo que ver con Oizahú, Bactú. ¿Seguimos el recorrido, señor? Por favor. Hermanos y hermanas, hay que dar el espacio, van a venir los hermanos que están invitados en las ceremonias principales. A ver si da el favor a correr un poco para atrás. Ven y lejuto. Síguenos preparativos, pero usted me prometió otro punto. Otro punto, que seguramente ha tenido otro tipo de celebraciones, y vamos a hablar de esos puntos que a lo mejor no han sido tan mencionados, pero, y si nos vamos también por el área de Monte Alto. Ajá. ¿Le parece? ¿Regresamos a Petén? Podemos regresar a Petén, pero antes de ir allá allá, que yo tengo la idea de que usted quiere hablar de ello. Hay un lugar que tiene una gran importancia turística, pero es que la mistificación de culturas ahí también es fuerte. Hablo de Chichicastenango, también otro de los centros importantes de Gran Ticano. Y si seguimos fusionando culturas, ¿qué le parece? ¿Dónde también ha habido celebraciones? La antigua Guatemala. Importante antigua Guatemala porque es crisol realmente. En ella hay manifestaciones de uno y de otra. Por ejemplo, usted va al Templo de la Merced y el famoso monasterio que existió ahí, hoy no queda más que vestigios, pero si usted examina, se da la vuelta que hay mañónica y eso es acompañado de gradas anchas abajo que suben y a medida que suben las gradas van estrechándose. Y nos recuerda justamente lo que tenemos hoy enfrente ahí en el Gran Jaguar. Eso quiere decir que hay presencia maya, por eso hay mañónica en la construcción del monasterio. Varios arquitectos, unos españoles y otros indígenas, pero ahí está la presencia maya también. Es muy interesante observar eso. De gradas anchas abajo que a medida que suben van estrechándose. Eso nos recuerda ese Gran Jaguar, el Templo 2, el Templo 4, el Templo 3. Que me encanta, el Templo 4 es, lo he subido. Gran mirador. No le quiero contar a la gente que lo he subido muchas veces en este viaje porque ha sido maravilloso porque he sido a cargar energía, a inyectar energía en esta incursión, en esta expedición, esta expedición de Ushlajú Baktún en esta tierra maravillosa de Tikal. Señor, el día apunta. Para quien temió que el sol no saliera. Ahí está. No se trata de oscuridad, sino de luz, como usted bien dice. Y ahora la selva cobra vida, cobra vida matutina, porque la selva también tiene vida nocturna, pero cobra vida matutina y hay trinar de aves, canto de pájaros, los mamíferos de la mañana empiezan a salir de sus madrigueras a comenzar la faena. Aquel grisáceo compromiso, la influencia de las luces preparadas especialmente para la noche, están poniéndose pálidas en paridez en la hora ante la presencia de luz, luz de un nuevo día, luz del nuevo día, luz de un nuevo acto. Las luces electrónicamente manejadas, que vistieron de gala y pusieron guapo al gran jaguar, pues en unos momentos serán casi inservibles, porque vendrá la luz maravillosa, la luz de la hora de vida, la luz del astro rey, el sol quinto. Potencia, su fuerza, no hay luz que pueda con ellas. Así que, como ustedes ven, el color y el calor cambian, el color también tiene calor. Bueno señora, no sé si es percepción personal, pero lo noto emocionado. Sí, no puede ser nadie insensible a lo que pasa. Y los cambios que la noche y el día nos dan, hacen que la reflexión llegue en la noche y el despertar del día nos mueva a la acción.